La ONU declaró el 27 de enero como el Día Internacional en conmemoración a las víctimas del holocausto. Un lustro después, el Espacio Ana Frank asumió la conmemoración de esta fecha con el programa anual In Memoriam, como hito fundamental de sus actividades educativas y de difusión. El trabajo de memoria y de educación, este trabajo de verdad y transmisión que hace al Espacio Ana Frank comprometidos en la lucha contra el antisemitismo, el racismo y cualquier otra forma de discriminación es de vital importancia y merece nuestro respeto y nuestro apoyo en Venezuela, en Francia y en todas partes. Es importante comprender que las sociedades que no recuerdan sus pasados trágicos tienen la condena de arrepentidos. Preservar la memoria del holocausto y otras víctimas de los campos de concentración y exterminio es responsabilidad de todos. Se trata de una historia que debe perdurar y servir de advertencia para cada generación posterior. Es un compromiso moral. Es rechazar todo acto de discriminación, violencia e intolerancia. La negación no tiene lugar y el recuerdo nos une. El recuerdo del horror no debe esfumarse y la Shoah no debe cicatrizar, porque lo peor siempre es posible. Como lo decía Simone Weil, primera mujer presidenta del Parlamento Europeo y sobreviviente de Auschwitz. No se puede hablar de un mundo mejor y distinto si predomina el ego y los intereses individuales. No se puede hablar de heroísmo, sacrificio y justicia si se le pone un precio a la verdad. No se puede hablar de paz si no hay empatía y humanidad. Seamos ejemplos tangibles de bondad, de solidaridad y de tolerancia. Muchísimas gracias. Actos como este tienen que servir para terminar de entender que a pesar de tener diferentes creencias, todos cabemos en este mundo con libertad y con algo muy importante, sin miedo. Gracias de nuevo por venir. Recordar el holocausto y decirle a los perpetradores que sus actos amorales no quedarán impunes, a menos no por nuestra indolencia. Agradecemos el amor especial del Espacio Anne Frank en la promoción de la tolerancia religiosa y la educación e información de la sociedad venezolana para tener vivo el legado de Anne Frank y la memoria del holocausto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos. 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 Gracias.